Y necesitamos jerarquizar realmente las actividades de más riesgo, las actividades en lugares cerrados, por tiempo prolongado, con personas próximas, sin tapabocas, realizando acciones intensas como hablar fuerte, como gritar, como cantar, como reírse, ni hablar, toser o estornudar sin cubrirse la boca con el pliegue del codo. Son actividades que por más que la persona que esté con nosotros no tenga síntomas, tenga muy pocos síntomas, puede estar incubando el virus y podemos ser parte de la cadena de transmisión.